Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luzero 2 Y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft Y como veis he creado un nuevo mundo Este mundo va a ser una partida hardcore A secas, osea ni ultra hardcore ni tonterías Entonces vamos a estar jugando Ya sabéis, supongo que ya sabéis de que consta esto Básicamente de que yo solo tengo una vida, vale Para derrotar al dragón Entonces obviamente no va a ser fácil Es la primera vez que lo hago, vale Por lo que si funciona bien y si no, pues no pasa nada Empezamos crafteando 56 palos Yo espero que se me dé bastante bien Y que como mínimo podamos llegar a luchar contra el dragón, vale Tal vez ganarlo no prometo nada Sinceramente es la primera vez que lo hago Y si no lo consigo, oye, lo he intentado y ya está El telar este no se para que sirve, la verdad Pero bueno, en fin Vamos a hacernos un pico Que ahora que ya tenemos un montón de palos Pues tampoco necesitamos nada más Entonces voy a coger por aquí un poco de piedra Más exactamente unos 6 6 de piedra me voy Voy a hacerme un pico y una hacha De piedra obviamente Y mi intención sería coger un poquito de comida Cuando digo un poquito me refiero a muy muy poca comida Y ir directamente a una A una rabín, vale, para conseguir minerales Porque si nos matan O sea, se termina la serie O sea, básicamente Seguramente haría una segunda parte Pero como que no hace mucha gracia, ¿sabes? Entonces vamos a coger por aquí un poco de carbón Tampoco, ya os digo, tampoco quiero tirarme aquí Toda la serie en plan cogiendo un montón de carbón Que es que hay muchísima gente, tío Que, o sea, carbón que ve, carbón que coge Y yo lo siento Pero a mí carbón me da bastante igual Sobre todo sabiendo que es un recurso ilimitado Ya que te lo dropean los Los Wither Skeletons Mismamente Entonces tampoco es que Sea un recurso que me importe demasiado dejar Si estuviéramos hablando de No sé, diamantes De... Ya estaría, de diamantes O de Lapis Lazuri Pues entonces ya sí Pero si no Da igual A ver Me gustaría matar algún que otro animal Entonces No vamos a poder dormir Vale, otra norma La acabo de poner No la había pensado hasta ahora No vamos a poder dormir Vamos a necesitar un montón de cuero Para podernos hacer las librerías También vamos a necesitar experiencia Aunque eso en teoría no va a ser un problema Porque no vamos a morir Muy bien Estamos en la 1.10 Por lo que hay ballestas y escudos Vale Cosas que... Os estoy diciendo cosas que tal vez no tengáis en cuenta Lo digo porque Literalmente salió Bueno, cuando estoy grabando esto Salió hace dos días Vale Lo estoy grabando el 21 De mayo Y salió hace dos días Aquí abajo parece que hay Bastantes zombies No sé si es un spawn o qué Pero bueno Yo creo que con esto de comida Ya... Ya podemos ir tirando, ¿no? Bueno Tal vez... Tal vez he hablado demasiado rápido Vamos a coger esta madera Pues sí A ver si conseguimos Matar al dragón o qué Así que en el primer episodio ¿No? Para empezar un poco la serie Es broma Tengo que decir que nunca he matado Al dragón No sé si Lo haré en plan En el survival Antes de terminar esta serie O voy a terminar primero esta serie Y luego matar al dragón en el survival No lo sé Sinceramente Pero bueno A ver Esto tiene bastante buena pinta La verdad ¿Esto qué? ¿Es una ravine? O... O sea, es una cueva normal Lo sé Pero tiene una pintaza De esto Bajar y bajar Que podría conectar perfectamente Con una ravine Vale Voy a coger un poco de carbón Ahora sí Porque es que lo necesito Porque vamos a tener que cocinar Bueno Los pocos animales Que hemos matado La verdad Que debería haber cogido Más comida No sé De momento prefiero ir bien armado Y luego ya si acaso Me la juego ¿No? Pero de momento No tengo ningún tipo de prisa Estamos en difícil Supongo Entonces no hay ningún problema Más carbón Me gustaría conseguir ya Un poco de hierro ¿Vale? Enminarlo Y hacerme un pico de hierro Mi objetivo en este episodio Ya sabéis Siempre El primer episodio El objetivo Siempre es conseguir full iron ¿Vale? Cosa que no No es que sea Gran complicación Vale Esto en 20 minutos Que van a durar los episodios Porque Un episodio va a ser Día y noche ¿Vale? Un día y una noche Más o menos No hace falta medirlo ahí a tope Pero Más o menos Entonces A ver qué tal Esta mina Estaría bastante guay ¿Vale? Tiene buena pinta Lástima no tener un cubo Porque si no yo hubiera cogido Vale Ojo Me acabo de meter la hostia Me he caído sin querer O sea Me quería asomar Pero No he pulsado el El shift Yo digo siempre pulsar el shift Pero en verdad Lo que tengo que pulsar Es el control Porque Me cambian los controles Pero bueno Para que me entendáis Entonces Tampoco Es que tampoco voy a decir Vamos a controlear ¿Sabes? En vez de shiftear Porque no queda bien Vale Por ahí veo oro Aquí hay lava Pues podríamos Coger un poco de Cobblestone Y hacernos Vale A ver Espérate Hacernos aquí mismo un horno Lo colocamos Nos hacemos aquí Un poco de hierro Vamos a coger un par de bloques Tampoco demasiados Porque Vamos a ser sinceros Para cruzar Al otro lado No necesitamos Demasiada cosa Quiero ese Bueno ese oro No sé si lo voy a poder pillar La verdad Yo lo intento Vale pues nada No se puede Necesitamos Pico de hierro Tenemos un lingote solo Vale Vamos a coger un poco más de piedra Para así tener dos hornos Y poder fundir más rápido Vale vale Pues estamos en una ravine Ojo un creeper eh Mucho cuidado Que si nos explota Ahora mismo Estoy a siete corazones y medio Creo Vale Muy bien Hemos ido ahí Con tranquilidad Más oro Vale vale Muy bien jugado eh Tampoco Era un creeper solo Pero bueno Da igual Lo Ojo eh Ojo que esto no me hace Esto no me hace Ni puta gracia Vale Perfecto Lo más interesante Por el momento Sería hacer Cubo Coger agua Antes que la armadura Obviamente O sea Coger cubo Hacer agua Y luego Por otra parte Que más Que más Se me está olvidando algo Tío Lo he pensado antes Se me está olvidando Mientras estoy Centrado en coger el hierro Acabo de escuchar un esqueleto Hacerle un escudo Vale En cuanto pueda En cuanto me acuerde Hago un escudo Vale Ya tendríamos Doce de hierro Perfecto Ahora solo habría que fundirlo Muy bien Perfecto Nos pensamos aquí Que estamos jugando Una partida de Skywars A ver Venga Siete lingotitos De hierro para mi Voy a poner la comida Y Pico de hierro Para mi Y cubo Venga va Un cubo Vamos a Quitar Vamos a coger la lava Vamos a quitar La Bueno aquí pone huya Pero en verdad Bueno si Vamos a quitar la huya Da igual Vamos a quitar el carbón Me gusta más decirle carbón La verdad La madera no me la voy a gastar Porque es bastante importante Sinceramente Vamos a minar este bloque Ahora que puedo Vamos a colocarnos esto En tres Por favor Que Digamos que Vaya Y claro El cubo Está aquí dentro Que no lo puedo sacar Entonces Bueno Comemos Me he caído sin querer No me tiraba posta Muy bien Como veis Soy un jugador de 10 Estaría muy guay Encontrar diamantes O sea Estamos en altura De diamantes Creo Me he quitado la altura O sea Las coordenadas Perdón La altura Muy bien Me he quitado las coordenadas Por el simple hecho De que Para tener más Mejor visión Vale En cuanto las necesite Pues me las activo Un momento Y ya está Pero no De momento No las necesito Para nada Entonces pues Bueno Vale Lapislazuri Que nos va a ser súper útil No sé muy bien Si llevar Si con un stack De Lapislazuri Ya podríamos ir tirando La verdad Lo digo porque Sé que voy a encontrar Más de un stack Entonces Tengo mis dudas Sobre eso Vale Esta está llena de lava Y no tenemos el cubo Entonces Estaría muy interesante Ir a por el cubo Coger agua Y pasar por aquí A ver si encontramos diamantes Hombre Empezar Así Y en el minuto 10 Ya encontrar diamantes Esto sería Vamos No sé cuánto tiempo llevo Pero bueno Venga Cogemos por aquí Un poco de cobblestone Para subir Muy bien Pues por el momento Obviamente No nos Acá es la primera Es el primer día O sea No creo que nos pase nada Es que si muero en el primer día Ya es para Vamos Para ni volverlo a intentar ¿Sabes? Venga Hacemos aquí un puente Muy bien Muy bonito ¿Dónde está mi horno? Ahí está No se ha gastado Venga Colocamos esto Y a ver Si encuentro algún mineral Por aquí Va Iba a hacer parkour Pero mejor Me calmo Vamos a coger el cubo Nos lo colocamos en el 2 Es que yo lo tengo todo Ordenado de una forma Y A la mínima que me lo cambias Como todo jugador A la mínima que me cambias Esas posiciones Pues Digamos que me lío un poco Va Aquí vamos Lapis lazuri Vamos a cogerlo Ya os digo El lapis lazuri Es útil Pero antes de Coger el lapis lazuri Primero necesitamos 30 niveles ¿Vale? Para encantar Medianamente bien Lo que si me interesaría Mucho sería Una hacha Una hacha O un pico Con toque de eficiencia O una pala Da igual Para Ojo Muy buena Para poder Transportar librerías Vale Me acaban de disparar No se quien Mira está ahí Madre mía Que parguera A ver Oro No Es que Lo cojo Pero realmente Para que lo cojo Porque las manzanas de bloques Ya no se pueden hacer Yo jugué En cuanto se podían hacer De hecho Más o menos Cuando dejé de jugar Fue justo cuando cambiaron eso No por ese motivo Obviamente O sea No porque dejaran de No porque ya no permitieran No los jugadores Muy bien Muy buen waterdrop No porque ya no permitieran Ojo Diamante Madre mía A ver A ver A ver A ver cuántos hay Ojo cuidado Uno Tiene pinta Dime que son ocho Dos Dime que son ocho Tres Son ocho Madre mía Cinco diamantes Ya tendríamos los que necesitaría Pero vamos a minarlos todos Podría haberlos cogido con fortuna tres Pero paso de De hacer Ese ciclo Quiero que sea una serie rápida No una serie de 40 episodios Porque Al niño le ha dado Para luchar con Full diamante Contra el dragón Ahí Protección cuatro Que bueno Sería lo ideal O sea En cualquier momento Lo que voy a hacer Va a ser Mi plan Va a ser ir al nether A farmear experiencia Ya sabéis Con el cuarzo Mira chaval Mira Casi me moro Pues eso Mi intención sería ir A farmear experiencia Con el cuarzo ¿Vale? Porque da un montonazo De experiencia Al menos es lo que hago Con mi survival Nos cogemos el escudo Vale Si pulso la F No se cambia No es como el El minecraft de toda la vida El normal Sino que Este de Windows 10 Es algo especial Voy a coger Solo cuatro Solo cuatro de obsidiana Podría coger 16 Pero Paso O sea Si quiero hacer un portal Me encuentro un lago de lava Y Me lo hago Con la estrategia del doble cubo Y ya está No No hace falta Aquí minar 16 de obsidiana Nunca lo he hecho Nunca he minado 16 de obsidiana En plan Para hacerme un portal Sobre todo si acabo de empezar Si ya voy con Pico de eficiencia 5 Pues ya me da un poco igual Pero Si acabo de empezar Nunca lo hago Sinceramente Porque Me da un palo tremendo Además Acabo de empezar O sea Déjame disfrutar del juego Ya sabéis que a mi De De mis tareas favoritas Es Minar obsidiana Y lo digo en serio O sea Ahora no voy en coño De mis tareas favoritas Es minar obsidiana Pero Justo cuando Acabo de empezar A jugar No No me gusta Diréis ¿Cómo te puede gustar Una tarea así? ¿No? Que o sea Tardas 6 putos segundos En minar un bloque de obsidiana Mira O sea Te relajas ¿Sabes? Los estás minando Y dices Que bien Por cierto Si veis que de tanto en tanto Activo el escudo No soy yo ¿Vale? Es que cuando hago shift El maldito escudo se activa A ver Esta torre es mía Chaval O sea Mirad ¿Ves? Hago shift Y el escudo se activa A ver Está bien porque así O sea Yo uso el shift Para asomarme Si me asomo Y me protejo Pues un 2 por 1 ¿No? O sea Y además No te hace ir más lento O sea Vas igual Igual de rápido Que si fueras shifteando O sea No es como En la versión de Java Que si shifteas Y te equipas el escudo Y te proteges Vas Vamos lentísimo Que apenas te mueves Tío Parece que tengas ahí Lentitud 3 ¿Sabes? A ver ¿Qué me hago? Bueno Vamos a hacernos una espada de hierro Me podría haber hecho Una hacha O una espada Pero mejor me calmo Voy a coger por aquí Unos cuantos bloques Que por si acaso Va Pues he estado Vamos Muy bien hecho Lo de conseguir los 5 Los 5 diamantes La verdad Nos los vamos a poner aquí Y vamos a minar O sea Vamos a Congelar esto O quemar Más que congelar Nos tiramos Aquí había un esqueleto Vale Falla la primera bala A ver ¿Qué tal lo hacemos con el escudo? Vale Muy buena Muy buena Ole chaval Ole La primera vez que lo uso Bueno Sin tener en cuenta El video de la snapshot Que no se si lo habéis visto Perfecto Arco Que perfecto Para mi Venga Paso de poner bloques Voy a minar Porque necesito bloques De hecho seguramente Terminemos el episodio Minando bloques Porque es que De verdad que los necesito Más oro Sí El oro Me lo voy a gastar O en pociones De curación Que lo dudo bastante Porque aquí puedo regenerar Ya comiendo normal O Con manzanas de oro Supongo que me lo Uh que susto Pensaba que era una Dungeon He sido yo antes Pero creo que me lo voy a gastar En manzanas de oro Además que En pociones En pociones de curación Es que me parece un poco tontería Quiero decir O sea no me parece tontería Pero el conseguir la sandía Depende Depende Si encontramos sandías Pues sí Pero si no 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 voy a ir A ir expresamente A buscarlo ¿Sabes? Muy bien Me encantan mis waterdrops Os lo he dicho nunca Hombre pues con la tontería Me voy a poder hacer ya Unas tres manzanas de oro O una cosa así ¿No? Así de tranquis Más o menos esto Uy Esta zona no No la reconozco Ojo que puede ser que Es que me acabo de perder Tengo que seros sinceros Estaba buscando Mis zornos Pero me acabo de perder Y Mi única teoría Es que tenemos Dos Rabines paralelas Porque en ningún momento He visto que se cruce Entonces Yo opuesto por eso Que tenemos dos Rabines paralelas Una de la otra O se cruzan Pero no llegan a tocarse ¿Sabes? Escucho un esqueleto No me hace mucha gracia Está aquí arriba A ver Vamos a colocar un por de Bloques por aquí Cuidado Cuidado No me está haciendo mucha No me está haciendo gracia Directamente A ver Muy bien ¿Cuánto oro tenemos? 14 de oro No está nada mal No me está haciendo gracia Tener los Los estos aquí ¿Están aquí o no? O sea Venga a sonar Pero luego no aparecen Tío ¿Serán? No me están haciendo Ni pizca de gracia Estos dos esqueletos Vale Me he caído Otra vez O sea Me estoy caiendo Todo el rato Tío Yo estoy flipando Estaría muy interesante Hacerme la armadura ya Porque es que Por lo que veo Se ha hecho de noche Porque están spawneando Una de mobs Impresionante O sea He escuchado Eso eran dos esqueletos No era uno Eso eran dos Pero te lo digo yo Porque O sea Que sí, que sí Que el sonido era demasiado continuo Como para ser solo uno A ver Buah Encima Voy sin Sin iluminal Espero que lo estéis viendo bien ¿Esto qué? ¿Me sube o no? No, no me sube ¿No? Bueno Pues a tomar por saco Espero que lo estéis viendo bien Voy a colocar una antorcha Por si acaso Vale Otro lingotito de hierro Para mí Pues Me gustaría terminar el episodio Ya tenemos diamantes Por lo que ya No da igual terminar el episodio O no con Armadura Aquí hay un esqueleto Me cago en chaval Y a ti como te mato O sea A ver Vamos a salir de aquí Que Que el chaval te va a matar Y luego vamos a Vamos a flipar todos Si veis Es una doble ravine Si, si, si Tenía razón Tío Puto amo Muy bien Pues muy bien O sea No es fácil De identificarlas O sea Esta es una ravine Que tenemos ahí El pesado de turno Venga chaval Tontito Ahora vuelves ¿No? Pues yo no tengo más flechas Y aquí tenemos Por la derecha La otra ravine Muy bien Muy bien por mi parte Haber sabido identificar Que no me había perdido Sino que estaba en otra ravine O sea A pesar de estar Continuando Descubriendo campo nuevo No me pierdo Mis dieces Mis dieces Te lo digo en serio A ver Vamos a por los lingotes Tenemos Todo este idiota Que no los vamos a usar En toda la En toda la Miserable partida Vale Un poco más de oro Ya os digo Estamos petadísimos de oro O sea Oro No vamos a necesitar más Lo que sí que vamos a necesitar Van a ser manzanas Que eso Supongo que no nos va a generar Ningún tipo de problema Yo soy tonto He tirado dos de Dos de vió ahorita Para volverlos a coger Sí Soy tonto Básicamente No No tiene más Vale Mucho cuidado Aquí está mi horno Que lo había perdido Os lo digo en serio Pero aquí está Perfecto Dieciséis de hierro Que tenemos por aquí Muy bien Muy bien Oye pues Yo creo que ya tendríamos La armadura entera ¿No? ¿O qué? A ver ¿Qué me puedo hacer por aquí? ¿En qué me puedo gastar Mi hierro? A ver Ay mi oro Perdón Vamos a hacernos un reloj Para saber la hora Porque como Los episodios son De 20 minutos Más o menos Y no No uso cronómetro Ni nada Pues Vamos a usar el reloj Del juego ¿Sabes? A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Bloques de De Lapislazuri Me los pongo Para hasta quedar El Lapislazuri Vamos a tirar Vamos a tirar Esos dos La redstone también la tiro No la quiero para nada Sinceramente Y Creo que bastante bien Por mi parte O sea Se está terminando El episodio Vamos a hacernos El full armor ¿Vale? El full iron Que ojalá Ojalá Podamos hacernos Un full diamante No es mi intención Pero Si alguien me lo da Así de gratis Pues no te voy a decir Que no sinceramente 12 de hierro Más 15 Tendríamos 27 de hierro Chaval O sea 27 de hierro Con 27 de hierro ¿Cuántas manzanas nos hacemos? O sea Si cada manzana Son 8 de hierro 8 de 16 3 manzanas de oro Y nos sobrarían 3 más de oro No sé por qué he dicho hierro Perdonad Pues la verdad es que Voy a estar minando Por aquí Cobblestone ¿Vale? Para poder salir de esta rapina Porque me he tirado muy rápido Pero ya no No voy a ser sinceros Vamos a hacer El truco del mendruco Que es Subir para arriba La gente no lo recomienda Yo no lo entiendo Quiero decir Minar 5 bloques de grava No te va a matar Pero bueno Da igual Hay gente que se le da muy bien Morir de esa forma tan estúpida Porque a la misma que le cae Un poco de grava encima Ya Uy estoy muerto Y claro Solta en el teclado Y pues mueren obviamente Se están ahogando Pero bueno En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Compartidlo Seguidme En todas las redes sociales Que me conozcáis Y Ya está No No quiero decir nada más Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós